bienvenidos a un nuevo vídeo que bonito ya viene oscureciendo pero aún así termina rico el agua y hoy chimirín les va a enseñar chimirín que lo que me estaba diciendo usted que qué es lo que les va a enseñar que lo vamos a tirar de la peña uy pero usted no tiene miedo no tenés miedo le está diciendo a la gente es que quien lo hace más rápido si ellos o vos ellos en suscribirse y en darle like y vos en tirarte vaya gente 1,2,3 vamos a ver la pelea que está poniendo ahorita chimirín es es en quien lo hace más rápido él o los suscriptores va en darle like los suscriptores en darle like y suscribirse o él en tirarse él o él en tirarse miren ya llegó allá ya llegó allá eso vamos a ver chimirín ahorita los suscriptores van a darle like apenas así van lentos vamos a darle like en cambio chimirín ya le va ganando porque va por allá arriba mire Firulay está bien Firulay por qué está usted triste mire está llorando o lo peca leche y va para arriba ah Jolito cómo va tu avión ya estuvo ya ya estuvo ya miren qué bonito le quedaba la avión a Jolito ay ya llegó ya llegó chimirín vea vaya ya le ganaste así que tienen que suscribir por favor si no está suscrito suscríbase gente por favor para apoyarme a mí a mí y a mí vayan por favor gente suscríbase miren Firulay ahí está contento ahí está contento jolito jolito una vaca podía hacer y le tenía ah sí pero está bonito va a ver si jolito entonces nos vamos a bañar y no nos vamos a bañar nos vamos a bañar vamos a tirarlo entonces eso quiere decir que hay que yo allá me voy a poner vea allá se mira rico para estar vea en ese chiflón que está ahí vea y te lleva ah y te lleva no es que no lo voy a llevar a uno pero primero yo me voy a tirar de arriba del palo vamos a ver pues se siente como que uno nunca va a quedar de arriba pero porque te ayudó más te tienes que tirar de arriba de llave me mareaste ah me mareaste te mareaste dale voz ahorita va chimirín voy a tirar yo de arriba pero quiero que me esté grabando y acerquemos a la cámara y todo eso y está hablando a ver papu estira estira ahí va Firul Firul quieto Firul papu vamos 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 por donde yo subí no voy a caer no voy a caer ya la atarqué no falta no falta espérate y no 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 es no 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 nada un Cirulay! Cirulay! Me espera! ¿Cómo la juez? Vete a salvar la honda, la honda cirulay vas a crecer. ¿Cómo la juez? Está bien, solo que me da miedo porque... Se ve alto! Ahí hay un gran panalote. Y me puede picar. ¿Es de las negras? Sí, las negras. Vaya, tome! Miren, Cirulay! Esperamos! A ver, ahora va Juelito y dice. Miren, Cirulay! Cirulay! A ver, vamos a ver Juelito. Se tiene que tirar. A ver! 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 Miren! Hasta ahí al fondo bajó la llave. A ver! A ver! Déjalo! 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 No pasa nada! Mira! ¿Qué pasó Chimirrin? Que le quería mandar saludos a Fran. ¿Fran? ¿Son suscriptores? Sí! Muchas gracias por estar los apoyando siempre. Chimirrin, ¿cómo es que sabe de esa existencia de Fran? Porque él le dijo a mi padre que quiere que yo le mande un saludito ahí. Saludos a Fran. Ah! Saludos para Fran entonces. Saludos a Fran. Y él es suscriptor de nosotros. Suscriptor de los dos canales. ¡Juela! Entonces si quieren saludos de Chimirrin, escriban en los comentarios. Y saluditos para Fran. Aquí es parte de Cirulay, de Chimirrin, de Joelito. Y obviamente de mi verdad. Así que nada, saluditos a mi Fran. Bendiciones, gracias por el apoyo. Sí. Y también a todos los que nos están apoyando. Gracias. Sí, saluditos ahí también a Melacalle por ser los apoyando también. ¡Ah! ¡Bien! ¡Melacalle! ¡A Melacalle! Sí, le mando saludos y yo también. ¿Por qué y eso? Porque él siempre lo ha estado apoyando en todos los canales. ¡Ándale! ¡Ándale pues! ¡Ah pues Joelito! ¡Dale pues! ¡Dale, dale! ¡Viene Joelito! ¡Juelito! ¡Arriba hasta el panalbe! ¡Tener cuidado! ¡Miren! Ni se entre. ¡Ya! ¡Déjame! ¡Mira ya está! ¡Dale! ¡Miren! ¡Todo lo vean! ¡Ese volado blanco! ¡Véanlo bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está guindado! ¡Aquí no quedó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está guindado! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Eso! ¡Eso es lo que le gusta! ¡Bé! ¡Bañarse y eso! ¡Ahí viene Firu! ¡Ahí viene Firu! ¡Ahí viene Firu! ¡Ay! 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 ¡Firu! 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 ¡Te va a comer Firu! ¡Ahí viene Firu! ¡Ahí viene Firu! ¡Ahí viene Firu! ¡Ahí viene Firu! ¡Vamos para arriba! ¡Ahí! ¡Chimerín! ¿Usted cree que si usted estuviera viviendo allá en la ciudad tuviera esta oportunidad como la que tenemos nosotros aquí? ¡No! ¿Qué estuviera haciendo allá en la ciudad si estuviera viviendo allá? ¡Encerrados! ¡Encerrados! ¡Ehh! 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 ¡Qué más vida! ¡Este gran río que está aquí, río ¡el Naranjo! No río Rosario ¡el Rosario! Allá tenemos nuestro bebé nuestro baby El chiquirrín ¡Y! ¡Hoy vamos a pasar por esta correntada! ¡No! Aquí nos vamos a quedar relajándonos un rato Sí, pues sí ¡Tienes las rodillas en fin! ¡Aja! ah pues si, vaga acuestense por ahí este es el ronquito, lo queremos ir a buscar ayer salimos de esto en el MESIC Howard G or MESIC QGC Howard G or MESIC 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 QGC bailando el paso a Anitta ah míralo, míralo miralo, oles paja chimirrin miralo oles paja las acrobacias están haciendo eso mirad se va espérate, yo voy a hacer el reloj ma chimirrin voy a hacer el reloj, aprendan a mí dale por ahí le voy a enseñar como hacer el reloj dale wow que pase vamos a hacer te paso Anitta no te voy a envolver ten que ir a hacer muy duro uno dos y que nadie molesta como me miran todos ay ¿qué pasó Anitta? veanlo, veanlo, veanlo veanlo, miren así es Anitta así es Anitta gracias Anitta vamos a ver, vamos a ver chimirrin chimirrin va a hacer Anitta ahorita te voy a envolver ay ay mirenlo ole ole y viro siempre pirulay viro aquí, aquí va la basta ay y ese el de la rana ese es el paso prohibido el paso prohibido el de la rana a ver tiro el de sentarse bueno entonces gente ya después de un rato abre un escuelito dale 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 oh hacker 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 eh vean al gachi así es así es no no abuelito te vas a caer te vas a caer mirale no 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 ustedes son profesionales en esto bachata con giro bachata jajaj jajaj ok bueno entonces lo que les quiero decir decir es de que creo que hasta aquí vamos a llegar con este video y con esta serie de videos espero que les haya gustado esto esta muy pero muy bonito y por favor no olviden no olviden suscribirse no olviden suscribirse por favor y apoyar a estos niños pues me andan apoyando a mi y están apoyando a ellos porque este es un canal para enseñarles la vida cotidiana de aquí del campo por favor y muchísimas gracias a todas las personas que nos están apoyando y que es lo que decimos sal luuuu nooo nooo nooo